Bueno, nos encontramos celebrando el primer día, el primer día de nuestro patrono. Y unas palabras con respecto a esta festividad que se lleva a cabo. Ante todo, muy buenas noches. Quisiera celebrar esta nueva cadena televisiva para poder agradecer ya que nos están introduciendo en esta fiesta personal que hacemos en honor a los otros patrones, San Fabián y San Sebastián. La institución en la cual pertenezco, es nuevo, la publicidad en la zona de Virgen del Carmen. Buenos días. Nosotros estamos en la parodia a lo que es el Virgen del Carmen. Yo represento al español, el altereceniente, el chuto, el chuto que es loco, en el cual estamos, como se llama, estamos muy alegres. Le voy a presentar a la presidenta, en el cual le voy a dar el saludo y el agradecimiento y la bienvenida. Bueno, este, tenemos la entrada por primera vez a este lindo pueblo de Iauliscauja. Yo como huancaina acabamos de formar una institución, Juventud Humantera Virgen del Carmen, justamente con la Orquesta Super Brama Internacional. Estoy muy agradecida porque por primera vez entramos y sin embargo nos han recibido con los brazos abiertos. Y nosotros de mil amores acá con todos nuestros bailantes, estamos felices y contentos. Este será el primer año, pero después vendrán muchos más, donde con más experiencia estaríamos pacientes.